Hola, soy Oscar Iván Pardo Borges, soy egresado de un colegio público y tengo mucho aprecio precisamente porque logré conocer más gente, aprendí a expresarme mejor, logré ir con varios compañeros a representar proyectos de investigación en una de las ramas de mi especialidad técnica. Entonces la invitación es para que todos los padres que todavía no han registrado a sus hijos en el colegio, por favor lo hagan, es la mejor oportunidad que tienen sus hijos.